¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y estoy Risas Rizos en Español y en el video de hoy voy a hacer otra reseña hablando sobre algunos productos para el cabello rizado. Esta vez voy a hablar sobre los productos de Nature's Protein. Hace unos años yo filmé un tutorial en Instagram con estos productos que me encantan de Nature's Protein, pero me fijé que nunca hablé directamente con ustedes aquí en YouTube sobre qué es lo que me gusta de estos productos. Así que en este video voy a hacer una reseña con mis productos favoritos de Nature's Protein. Ahora este video sí es patrocinado por Nature's Protein, pero como todas mis reseñas, las opiniones son solo mías. Antes de empezar, por favor, no se les olviden suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. Ok, a empezar. Les quiero mencionar que esta colección de Coconut Restore de la marca Nature's Protein, hay 12 productos en esta colección. Ok, son muchos productos. Yo voy a hablar sobre los cuatro que me encantan más, pero les voy a dejar los nombres de todos los productos en esta colección porque al final de este video les voy a mencionar un sorteo donde puedes ganar cuatro productos que tú escoges de esta colección. Déjame empezar con el Cream Conditioning Cleanser. Esta botella es 13 onzas y cuesta $7.99. Todos los productos en esta colección cuestan $7.99, que para mí es muy bueno porque no necesitas usar tanto para que te dé los resultados que quieres. Ahora, si tienes prisa y estás buscando a una limpieza bien rápida, yo les sugiero probar este Cream Conditioning Cleanser. En los días que uso esto para limpiar mi cabello, solo uso esto y nada más. O sea, es un co-wash. La palabra co-wash, si no lo sabías, es lavar con acondicionador. Aunque este co-wash no contiene sulfatos, sí contiene siliconas, así que no es algo que voy a usar todos los días, sino solo cuando quiero una limpieza bien rápida. Sí me dejan los rizos limpios, me dejan el cuero cabelludo limpio, pero también me va a dar ese toquecito de hidratación que mis rizos necesitan. En la ducha, lo que hago es enjuago mi cabello primero y luego aplico el Cream Conditioning Cleanser a mi cuero cabelludo. Lo masajeo muy bien para quitar esa suciedad y esa acumulación de producto. Y luego agrego un poco más al resto de mi cabello. Y así desenredo los nudos. Si necesito un poco más de deslizamiento, entonces agrego un poco de agua y un poco más del co-wash. Después de desenredar mis nudos, enjuago mi cabello con agua fría para sellar esas cutículas y detener esa hidratación. Y eso es básicamente todo, ¿ok? No tengo que hacer nada más en la ducha, mi cabello ya está limpio, mi cabello también se siente bien suave e hidratado, y así puedo seguir con el producto para estilar mis rizos. Ahora, en los días que necesito una lavada un poco más profunda, entonces ahí voy con el shampoo. Déjame explicar, nunca uso los productos juntos. Como les dije, si necesito algo bien rápido, entonces ahí voy con el Cream Conditioning Cleanser. Si quiero una limpieza un poco más profunda, entonces voy con el shampoo. El shampoo sí contiene sulfatos y ayuda a levantar esa suciedad, esa acumulación de producto. Y así tienes cabello y cuero cabelludo bien limpio para empezar de nuevo con tus productos. En la ducha lo que hago es enjuago mi cabello, obvio, y luego voy con el shampoo. Lo masajeo muy bien en mi cuero cabelludo. A veces detengo el resto de mi cabello con mi otra mano y así no agrego más nudos a mi cabello cuando voy limpiando el cuero cabelludo. Y luego lo enjuago de mi cabello. Como les dije, si estás buscando a una limpieza bien profunda, algo que no te va a dejar el cabello bien seco tampoco, yo les sugiero probar este shampoo. También cuesta $7.99. La botella es de 13 onzas. No sé si expliqué cómo huelen los productos, pero huelen riquísimo, huelen a coco. El olor sí queda en tu cabello por un rato. Para mí es como que si estoy caminando en la playa. Ahora, siguiendo con el acondicionador. Ahora, el acondicionador también es $7.99. También huele a coco. También la botella es de 13 onzas. Pero lo que me encanta del acondicionador es que tiene muy buen slip, muy buen deslizamiento. Para desenredar los nudos en la ducha cuando vas lavando tu cabello. Para mí no tienes que usar mucho acondicionador para que te dé esa hidratación que quieres. Después de lavar mi cabello, yo he notado que mis rizos se quedan como like juntos. Para mí eso es algo muy, muy importante en un acondicionador. Cuando después de lavar el cabello, notas que tus rizos quedan juntos, quedan bien gruesos. Digo en inglés like clumps. Así yo noto que mis rizos quedan hidratados antes de aplicar los productos para definir los rizos o para estilar mi cabello. El producto que me encanta usar para estilar mi cabello, chicas, el mousse es fenomenal. Si te encanta el volumen o el fluff, como yo digo, el fluff like para, you know, que el cabello se siente como que si estás tocando nubes. Aunque a veces sí me gusta el cabello con definición, yo he notado que con algunos productos, si me da definición, no me va a dar volumen. O sea, para mí dependen los productos que voy a mezclar para que me da esos resultados de volumen con definición. Pero si te encanta el volumen, entonces puedes probar el mousse y no necesitas nada más. Cuando yo me arreglé el cabello esta mañana, yo solo usé el mousse. Ahora, como expliqué, cuando usé el acondicionador, sí me dejó el cabello bien hidratado. Y eso es algo muy importante antes de aplicar producto para arreglar el cabello. Si el acondicionador no me hubiera dado esa hidratación, entonces a lo mejor sí hubiera necesitado algo para usar antes del mousse. Ahora, sí quiero explicar que si quieres un poco más de definición, entonces yo les sugiero probar el Curl Control Leave-In Conditioner, que es un acondicionador sin enjuague. Ese acondicionador sin enjuague yo lo probé hace unos dos años atrás, dos o tres años atrás, pero yo noté que con los resultados que yo quería con este fluff, yo para mí usar ese acondicionador sin enjuague no era necesario. Este mousse también es muy bueno con deslizamiento, así que en aplicarlo en tu cabello no vas a tener problemas desenredando los nudos. Ahora, mi tipo de cabello, si estamos hablando sobre las categorías de 3, 2, 4, el mío es más 3B a 3C. Después del embarazo, yo he notado algunos rizos que quedan en categoría 3A. Tengo el cabello fino de baja densidad, así que cuando tengo el cabello mojado o estirado, entonces tengo el cola de cabello así de chiquitita. Entonces, para mí, yo me encanta el cabello con volumen, me encanta ese fluff. Si lo puedo tener con los rizos definidos, entonces mejor así, pero a veces me encanta el cabello así nomás con volumen. Otra cosa que quiero mencionar que es muy importante es cuántos días puedo ir sin lavar el cabello usando este mousse. Con mi tipo de cabello, yo puedo ir con 3 días sin tener que lavar el cabello, pero en ese tercer día, sí tengo que subir el cabello en un moño o en un estilo recogido. En los días que sí usé el acondicionador sin enjuague antes del mousse, yo he notado que sí puedo llegar al tercer día con los rizos sueltos. La única cosa es que para el siguiente día, para refrescar los rizos, tengo que usar ese acondicionador sin enjuague. Si solo voy a usar el mousse, el siguiente día lo que tengo que hacer es, en las áreas que necesitan un poco más de amor, entonces lo que hago es aplico un poco de agua a esa sección, le doy un pump del mousse, lo suavizo a lo largo de esa sección, lo sacudo un poco para dar esa forma de rizo, y de ahí lo dejo a secar al aire libre para que me da ese fluff como el rezo del cabello. Otra vez más, si te encanta el fluff, si te encanta el volumen, sí les sugiero este mousse. Si quieres un poco más de definición, entonces yo les sugiero probar el Curl Control Leave-In Conditioner. Allá abajo en la caja de descripción, voy a dejar el nombre de ese producto, por si acaso quieres probarlo, si vas a participar en el sorteo. Les voy a dar una oportunidad de ganar cuatro productos que tú escoges, solo tienes que dejarme un comentario abajo avisándome cuáles productos quieres probar. Si estás en Instagram y quieres una entrada bono, entonces solo tienes que ir a mi página de Instagram, buscar la foto con los productos de Nature's Protein, dale like a esa foto y haces tag a dos amigas rizadas, y eso es todo. Obvio me tienes que dejar saber aquí en los comentarios si participaste en Instagram, y cuál es tu nombre en Instagram si participaste, pero eso es todo. Tienes que vivir en los Estados Unidos para participar, pero no te preocupes, si no vives en los Estados Unidos, voy a tener más sorteos que vienen, que son sorteos internacionales. Pero si les gustaron este video, por favor, dale dedito arriba. No se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Me pueden buscar y seguir en Instagram, arroba rizarrizos, y eso es todo. Las quiero muchísimo. Un besito, y nos vemos en el próximo video. Bye!